La estructura de tose orgánico está relacionada con la de otros seres orgánicos de los que tienen que escapar o hacer presa. En una isla, la lucha por la vida habrá sido menos severa. La lucha por la vida habrá sido menos severa. Le aflige no tener el valor para indagar en las rutas de sus propios músculos. Esa cartografía permanecerá tan oculta como las ciudades bajo el agua. María lo señala. Leo la ignora. Le aflige no tener el valor para indagar en las rutas de sus propios músculos. La interrumpe él. María sienta y continúa el relato. Dos fotografías colgadas en una pequeña galería del sur de México. María. 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 María.